Como lo habíamos anunciado a un inicio y como lo hemos estado revisando en varias oportunidades, diferentes campañas que se vienen realizando, campañas que están dirigidas a diferentes sectores, pero también a poder trabajar de manera conjunta entre autoridades y la población en general para que puedan tomar mayor conciencia respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Pues en esta ocasión estaremos informando acerca de una importante actividad que se ha llevado a cabo en la cuenca Katari, pero cuáles son estos otros proyectos que también se tienen planificado a lo largo de este 2019. Para ello quiero presentar a quien nos está acompañando en esta ocasión, Leopoldo Ibáñez, quien es el coordinador de la unidad de gestión de la cuenca Katari del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y también a la ingeniera Elba Vargas Copa, profesional en gestión de cuencas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias, muchas gracias. Es importante mencionar este trabajo que se ha realizado, pero también, antes que nada, es importante conocer los proyectos, los trabajos que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente, porque no solamente es importante que las autoridades se involucren, sino la población en general, los ciudadanos, y que se pueda trabajar de manera conjunta para tener mejores resultados. Exacto. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, para poder explicar a la población, a todos los televidentes, las actividades que venimos realizando como unidad de gestión de la cuenca Katari, en todo lo que es la cuenca Katari y el lago menor de Titicaca. Sabemos que el lago es un tesoro ambiental importante para nosotros, especialmente para los paseños. Entonces, de aquí a un tiempo, el lago Titicaca, especialmente el lago menor, ha ido teniendo problemas ambientales. Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha tomado esto ya con mucha responsabilidad y a partir de esto ya, para realizar las actividades, para la disminución del problema de contaminación, el Ministerio ha creado la unidad de gestión de la cuenca Katari. Y ya, esta unidad de gestión de la cuenca Katari, una vez establecida, empezó a trabajar. Primero, en establecer un plan. No tenemos el plan ya en etapa de implementación, el plan director de la cuenca Katari y el lago menor. Este plan abarca 24 municipios de la cuenca Katari y el lago menor. 24 municipios, todos son los que indirecta o directamente botan sus aguas al lago menor de Titicaca. Y este plan tiene su objetivo principal, es de realizar diferentes proyectos, acciones, actividades en pro de la disminución del problema de contaminación que se tiene. Y no solamente en el programa, sino también ver los recursos hídricos y los recursos naturales en todo este ámbito de la cuenca Katari y el lago menor. Exacto. Yo decía a un inicio que es importante que se trabaje de manera coordinada y conjunta, no solamente con autoridades, sino con la población para que ellos, cada determinado tiempo por iniciativa, ellos tengan esta facilidad de ya poder trabajar y de poder realizar este tipo de limpiezas. ¿Por qué es importante mantener limpio la cuenca Katari, el lago Titicaca, entre varios aspectos? Bien, al respecto, nosotros una vez obtenido ya el plan director, ¿cómo lo implementamos? Lo estamos implementando a través de lo que nosotros lo denominamos, lo hemos conformado y lo hemos trabajado de la plataforma interinstitucional. En esta plataforma interinstitucional está compuesto por tres instancias importantes, todos los que somos actores de la cuenca Katari y el lago menor. La primera instancia, también importante, es el directorio de la plataforma, que está compuesto por los 24 alcaldes, también la representación del gobierno departamental y la representación del ministerio. Entonces, está constituido lo que constituye el directorio. Luego, el consejo técnico, todas las instituciones públicos y privadas que trabajan, realizan acciones o implementan proyectos en la cuenca Katari, la parte técnica. Ahí coordinamos con los mismos ministerios, el ministerio de minería, el ministerio de agricultura, el ministerio de turismo, el ministerio de LEMEDRID, el ministerio de salud y el ministerio de educación. Coordinamos con ellos las actividades que se tienen que realizar dentro de la cuenca Katari. Luego tenemos las universidades, estamos trabajando también con las cuatro universidades que son parte de la cuenca. Está la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Católica, está la Univol y también tenemos a la OPEA. Luego, la instancia importante también que nosotros vemos es el foro social participativo, donde están representantes de las organizaciones vivas de la cuenca Katari. Está la SESO TV con sus ejecutivos provinciales, las hermanas Bartolinas, luego están los productores en la rama Lechera, los pescadores. Como ves, en esta plataforma se ha involucrado a todos los actores, autoridades, técnicos y la parte social. Entonces, a partir de esta plataforma vamos desarrollando las líneas estratégicas del plan director. Y una de las actividades importantes que también hemos realizado con toda la plataforma, en coordinación con las organizaciones sociales, son las campañas de limpieza para poder concientizar a la gente y también hacer de que nuestra cuenca no tenga esos problemas de que las carreteras o lugares sean botaderos de basura. Entonces, se han hecho varias actividades, hemos trabajado en varias campañas de limpieza. La ingeniera Elba les va a comentar todas las actividades que hemos hecho desde el 2017 hasta hace un mes, con las diferentes campañas. No solamente hacemos campañas de limpieza, sino también estamos haciendo campañas de forestación y otras actividades. Estamos implementando... Que des claras para complementar. Exacto. Además, se están implementando, el ministerio está implementando proyectos importantes, la ampliación de puchicolio, la construcción de siete u ocho plantas y tratamientos, que vamos a, en alguna manera, reducir la contaminación o la emisión de aguas residuales domésticas al lago. Exactamente. Ingeniera, ¿cómo se ha estado trabajando, por ejemplo, también en la campaña de limpieza, pero en carreteras? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que se pueda realizar este tipo de campañas, que la población también pueda involucrarse? Sí, justamente una de las problemáticas más fuertes y más visibles, sobre todo, ¿no? Dentro de la cuenca es el tema de los residuos sólidos. Visibles porque a veces el agua se arrastra y no lo ven. Sí, pero la población que viaja a Copacabana, que viaja a Desaguadero, la gente turista, incluso, que viene, porque somos una cuenca muy turística, lo evidente es el tema de residuos sólidos, ¿no? Y no solamente es una problemática ajena que viene de otras fuentes, sino la misma población que la genera. Entonces, lo que estamos nosotros, dentro de lo que es el plan director, lo que estamos tratando de hacer es involucrar y concientizar y sensibilizar a toda la población que vive dentro de la cuenca. Y no solamente esa, sino la que viene también a visitar la cuenca, con la finalidad de que ya no tengamos estos problemas de acumulación de residuos sólidos en lugares donde no deberían ser dispuestos. Por ejemplo, tenemos la problemática a la carretera a Copacabana, a la carretera a Laja, que es lo primero que hemos visto este año, ¿no? Y es bien interesante porque hemos hecho una actividad en coordinación con las comunidades que son parte de estas carreteras. Ellos han empezado a sacar y han hecho una serie de alianzas estratégicas entre ellos. Se unieron. Se unieron, ¿no? Y es bien interesante porque a veces es bien difícil conseguir que tal comunidad trabaje con la otra comunidad porque son diferentes autoridades. Entonces, ellos han logrado poder unirse, articularse. Y no solo eso, nos han logrado también articular nosotros mismos, ¿no? Las instituciones, el ministerio, hasta la ABC, la ABC es la Administradora Boliviana de Carreteras, que también ha apoyado. Y no sería posible si nuestra plataforma interinstitucional, porque ahí están los gobiernos municipales como los primeros a la cabeza de la organización de todo esto, ¿no? Entonces, los gobiernos municipales, Laja, Pucarani, realmente han sido muy activos. Y eso también, Tio Buenaco, que nos ha pedido ya sumarse a todas estas actividades y todos los que tienen las áreas, ¿no?, con respecto a carreteras. Ha sido interesante la primera, las tres campañas que ya hemos hecho hasta el momento de limpieza en la carretera y ha dado resultados porque aquí también la Armada se unió a nosotros. Ah. La Armada Boliviana, nosotros como somos lago, ¿no?, se unió la Armada Boliviana, específicamente el Distrito 4 Tiquina, ¿no?, que son, bueno, directamente responsables de la conservación también del lago Titicaca por ser navales, entonces ellos han apoyado y un agradecido desde el año pasado que trabajamos con ellos con este tipo de actividades y ellos predisponen su gente, predisponen incluso sus botes para el lago, o sea, es bien interesante. ¿Y qué hemos hecho con ellos? No solamente limpiar, sino que hay que... Capacitar. Hay que capacitarlos y al mismo tiempo hacer que todas las carreteras tengan una serie de protección para que no vuelvan, porque el año pasado hemos hecho limpieza en carretera, no ha durado ni dos semanas, o sea, y así peor, creo que les hemos dado más espacio. Entonces, este año con esa lección aprendida hemos hecho la protección ya con los de la Armada, con las comunidades, ¿no?, con las instituciones participantes, porque han puesto también maquinaria y demás, y la población que recogía, ha sido una actividad muy bonita. Exacto. ¿No? Y eso decías tú, ¿a qué llega todo este objetivo? El objetivo llega directamente a que la misma población se concientice, pida la conciencia del resto y al mismo tiempo normas. Hay que normar a nivel municipal este tipo de actividades. Exacto. Pero no son las carreteras, sino también son poblaciones. Te digo, el año pasado hemos trabajado más con los aires de río, ¿no?, limpieza en aires de río, y también poblaciones concentradas, centros poblados. Y qué lindo ha sido, o sea, al principio ya nos decían los barranderos de la cuenca, pero no es la idea de ir y barrer o limpiar cada vez. La idea es que se involucren. Exacto. Se involucran y ellos mismos exigen, norman, y los hermanos ya decían, nosotros ya vamos a ser como policías sociales, ¿no? Si ya no vamos a permitir que entren, entonces exigen a sus municipios normas. Exacto. Es un tema muy bonito, muy amplio, hay varias actividades que se realizaron, proyectos que se tienen también previstos, que me gustaría ir abordando punto por punto para poder desglosarlo, pero en una próxima oportunidad, porque el tiempo es corto, el tema es muy amplio, yo sé que usted también está interesado y va a querer formar parte de cada una de estas diferentes actividades. Los comprometo para una siguiente. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Dispuestas a trabajar. Gracias. Le ponemos el punto final con estas informaciones y también ya lo sabe, usted puede concientizar a toda la población a no echar basura en diferentes lugares y a poder sumarse a estas actividades que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El reencuentro del día de mañana, que tenga una excelente tarde. Permiso.